Bueno, el Challenge de Baila Puerto Rico con las Academias de Baile está quedando espectacular. Hoy, dos Academias de Baile estuvieron con nosotros, pero una pasa a la final por mil dólares. Ustedes votaron en TelemundoPR.com. Chicas, antes de decir que en la ganadora, quiero decirles que las dos Academias lo hicieron súper bien. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Así que, un fuerte aplauso para las dos Academias. Hicieron súper bien, pero una sacó un poquito más de voto que la otra. Así que, pase al frente. Mixed Dance Crew con el 77%. Mixed Dance Crew, pase al frente. Ustedes pasan a la final por los mil dólares. Gracias por haber estado con nosotros, mi amor, y sigan practicando. Muy bien, gracias, gracias. Excelente. ¡El aplauso! Míralo ahí, míralo ahí. Mira a los ganadores ahí, mira a los ganadores ahí. Este es el Challenge de Puerto Rico Gana. Bueno, en este momento, este minutito lo sacamos para tratar de, de alguna manera, dar nuestro granito de arena por Puerto Rico. Dice así. Hashtag todo por Nachi. Recientemente, Ignacio Santiago Díaz, Nachi de tres añitos de edad, fue diagnosticado con el cáncer al violar. Un tipo de cáncer raro que da a un niño en un millón. Sus padres deben abandonar sus trabajos, pues van a recibir sus tratamientos en Estados Unidos y durará varios meses. Es por eso que esto, por lo que cualquier ayuda brindada será muy agradecida, pues le quita la preocupación a sus padres y la recuperación de su pequeño Ignacio. Lo pueden hacer por vía ATH móvil. Mira, lo tengo ahí el teléfono debajo de mí. Lo que usted siente en su corazón, pesito, dos pesitos, cinco pesitos, diez pesitos, veinte, cien dólares. Lo que usted sienta, un 939-274-8871. Hágalo, si usted lo siente de corazón, haga hoy domingo algo bonito por alguien que, aunque no lo conozca, usted se va a sentir bien. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Azuquita en la cintura.